La decisión del presidente Macri de haber designado a una persona como Ricardo en el Ministerio ya marca una mirada integral del argentino. Y por cierto, el compromiso de nuestro amigo ministro en el entendimiento de que el norte debe realmente ser un protagonista de este proceso de desarrollo es algo que a nosotros nos da una gran tranquilidad. Y creo que a través de esta obra que van a tener realmente una potencia formidable y la que nos van a permitir ir superando contingencias. Somos importantes productores de tabaco y seguramente lo seguiremos siendo y queremos seguirlo siendo pero al lado de eso también sabemos que con infraestructura, con irrigación y con posibilidades de desarrollo podemos realmente tener un horizonte ilimitado.